Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo webinar de HiVip. Estoy muy contenta de estar con vosotros hablando de un tema que me encanta, que es el video marketing. Mi nombre es Natali Castellón y hoy vamos a ver 10 pasos para potenciar tu marca a través de video marketing. ¿Qué puntos vamos a tratar? Vamos a tratar 4 puntos importantes. Pues esos primeros pasos que voy a dar para empezar a grabar ese tan deseado primer video. Luego, pues necesito organizar y planificar todo el contenido. ¿Cómo tengo que hacer esto? También lo veremos. Veremos los tipos de video marketing que mejor se adapten si soy una marca personal o si soy una empresa. Y luego, pues qué beneficios me va a traer todo este contenido en video, tanto para mis redes sociales como para mi sitio web. Bueno, como os he dicho, soy Natali Castellón, soy consultora de marketing digital hace más de dos años. Estoy especializada en video marketing, apoyo muchísimo mi estrategia de contenidos con video, creo que van totalmente de la mano. Hago formaciones en redes sociales para emprendedores que quieran ganar mucha visibilidad en internet. Y soy parte de un equipo de tuiteros, Somos Pico Power, que hacemos la difusión y la transmisión de eventos en directo a través de Twitter. Así que si queréis difusión, ya sabéis a quién tenéis que llamar. Bueno, pues qué queremos conseguir con este webinar. Pues lo que quiero es que consigas planificar todos esos contenidos. ¿Cómo vamos a planificar los contenidos? Pues tenemos que tenerlo claro después de ver este webinar. Vamos a decidir qué redes sociales voy a utilizar para crear todo este contenido y cómo lo voy a difundir. Voy a intentar hablar con naturalidad frente al objetivo. Todo esto lo vamos a conseguir practicando. Y por último, cómo vamos a analizar todo este resultado en las diferentes herramientas que vamos a utilizar. Bueno, preparados, te recomiendo que apuntes todas las herramientas que vamos a aprender, que decidas por lo menos cuatro vídeos que vayas a realizar. Estamos en verano, podemos aprovechar para crear, para buscar ideas nuevas y ya en septiembre ponernos en serio. Bueno, pues quiero que me hagáis todas las preguntas al final del webinar que tengáis para resolver y que os descarguéis un montón de plantillas que os voy a dejar también al final para que podáis organizar ese contenido. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es el video marketing? El video marketing es intentar vender un producto aportando contenido de valor. Es aportar ese contenido intentando vender nuestro producto o nuestro servicio. Es visibilidad, visibilidad porque nos compartimos mucho antes un vídeo que una imagen. La gente es más propensa a compartir un vídeo antes que cualquier otro contenido. Es información. Toda la información que sabemos acerca de nuestro producto o de nuestro servicio la podemos traspasar al vídeo. Podemos hacer vídeos tutoriales, vídeos de tips, dando información que nosotros ya sabemos traspasarla al usuario. Va de la mano totalmente con una buena estrategia de marketing digital. Yo no concibo el video marketing sin una buena estrategia de marketing digital. ¿Y es viralidad? ¿Por qué es viralidad? Porque si tenemos claro cuál es nuestro público objetivo, todas nuestras acciones de marketing van a ir dirigidas a ese público objetivo y tenemos muchísimas posibilidades de que ese contenido se convierta en viral. No es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, pues ¿qué necesito para empezar a grabar? Vamos a seguir 10 pasos. Los primeros 5 pasos que veis aquí son todo preguntas que me hacen, pues cosas que no sabemos por dónde tenemos que empezar, qué pasos tenemos que seguir. Y los siguientes 5 pasos son todo acciones. Pues vamos a empezar con qué necesito para grabar. Necesito 5 cosas súper importantes. Una cámara o un móvil lo podemos tener cualquiera. Pero las siguientes cosas que muchas veces no le damos importancia, como es el trípode, el micrófono y la buena iluminación, son cosas fundamentales para dar ese toque profesional a nuestro vídeo. Un trípode nos va a aportar toda la estabilidad necesaria para que nuestro vídeo sea profesional. El micrófono nos va a dar el audio y esa calidad para ese vídeo que queramos hacer con una buena iluminación. Tenemos que tener siempre una iluminación detrás de nuestra cámara, ya sea en dos focos, en un foco grande o teniendo una ventana, en el caso de que no tengamos foco. ¿Y una actitud positiva? Pues la actitud positiva, sobre todo al principio, porque no nos vamos a gustar. Al principio nunca nos va a gustar el resultado y tenemos que intentarlo una y otra vez. Entonces es súper importante tener una actitud positiva. Bueno, pues aquí tenemos unas claves para un vídeo marketing efectivo. Lo más importante es que la resolución sea mínima de 720p y en HD. Calidad del contenido. El contenido tiene que tener una calidad. Tenemos que hacer un estudio previo de palabras clave y recopilar muchísima información antes de hacer nuestro vídeo. No podemos hacer nuestro vídeo improvisado, tenemos que preparar muy bien el contenido, las palabras clave, hacer un estudio. Esto es como el SEO. Tenemos que hacer lo mismo, pero para el vídeo marketing. La edición del vídeo, la edición del vídeo tiene que ser muy personal. Tenemos que tener un estilo propio, un diseño, siempre utilizar nuestros logos, nuestras tipografías. El equipo técnico, como os he dicho antes, es súper importante. Para mí la cámara o el móvil lo tenemos todo el mundo, pero el trípode, el micro y la buena iluminación me parecen tres cosas fundamentales que muchas veces no hacemos caso y tenemos que tomárnoslo en serio. Entonces, vamos a conseguir estas tres cositas. Duración adecuada. Pues nuestro vídeo no puede ser de más de dos minutos. Tiene que ser de dos minutos y los primeros cinco segundos van a ser cruciales para atraer al usuario y retenerlo. Tenemos que hacer una pregunta que le deje enganchado al usuario. Vamos a tener seguridad al hablar. La seguridad al hablar se va a conseguir intentándolo una y otra vez. Como os he dicho antes, no nos vamos a gustar, pero tenemos que intentarlo varias veces hasta que nos guste el que queda menos mal. Realmente en el vídeo marketing se evoluciona. Entonces, tenemos que atrevernos. Y por último, vamos a hacer una llamada a la acción. Vamos a hacer esa llamada a la acción al final de nuestro vídeo. Es súper importante hacer esta llamada a la acción porque así el usuario se va a quedar con la incertidumbre o le vamos a incomodar y a lo mejor se dirige a nuestro sitio web o a lo mejor le produce alguna emoción. Esa es la idea. Bueno, pues estos son los tipos de vídeo marketing más comunes. Y he puesto comunes porque quiero que hagáis algo diferente, no que hagáis lo que está haciendo todo el mundo. Si vais a hacer un vídeo tutorial mostrando cómo se hace algo, pues ponerle creatividad, poner ideas propias. El vídeo tutorial es mostrar cómo hacemos algo dando tips o soluciones a algún problema del usuario. Vídeo testimonial, pues hay mucha gente que reúne todos los testimonios de sus usuarios en un mismo vídeo y podemos ver las opiniones de nuestros clientes en un solo vídeo, en un vídeo testimonial. Vamos a trabajarnos este vídeo. Vamos a recopilar todos estos testimonios de nuestros clientes. ¿Vamos a hacer un vídeo corporativo? Pues el vídeo corporativo se usa muchísimo, pero vamos a darle ese toque personal. Vamos a mostrar nuestra empresa desde dentro. Cómo trabajamos, cuáles son nuestros valores. Vamos a intentar dar ese toque personal. ¿Por qué un vídeo corporativo lo hacen todas las empresas? Pero ¿por qué no hacerlo desde nuestra visión? Si yo soy community manager, pues voy a hacer un vídeo mostrando mi día a día, cómo trabajo. Si soy una tienda de ropa, pues voy a mostrar cómo trabajamos, nuestros espacios, cuáles son mis valores, quién es mi equipo. Luego, pues el vídeo demostrativo también. Por ejemplo, con una marca de ropa, pues tenemos un bolso. Muéstrame cinco looks con los que puedo combinar este bolso. Dame ideas, apórtame contenido. Porque esa es la única forma que el usuario lo vamos a atraer. Y luego tenemos también el video blog. El video blog es contar una experiencia en un evento de marketing, por ejemplo, o en una pasarela de moda. Pues vamos haciendo mini clips de esa experiencia y luego lo reunimos todo en un video blog. Es muy, muy interesante también para canales de YouTube de viaje, por ejemplo, está muy bien. Luego tenemos otro que me encanta, que es el video storytelling. Este video es contar una historia relacionada con tu marca que consiga conectar con el usuario, que consiga atraer a la audiencia, emocionarla. Y esto es súper interesante porque puedes contar cosas que tú ya sabes de ti, pero de forma original, en un video storytelling. Luego podemos hacer videos formativos. Lo que os decía antes, pues un community manager, y alguna persona que se dedica al marketing puede hacer perfectamente videos formativos porque todo ese contenido que él sabe lo puede traspasar al usuario. Podemos hacer una masterclass, podemos hacer un webinar como el que estamos haciendo hoy, podemos hacer un curso, podemos hacer millones de cosas con nuestra información. Videos en directo. En Facebook se utiliza muchísimo lo de los videos en directo. Hay gente que tiene una estrategia de hacer videos en directo cada semana. Bueno, el algoritmo de Facebook favorece muchísimo los videos en directo. Vamos a utilizar esta estrategia, vamos a contar algo interesante. Hazlo todos los días a una misma hora, ¿por qué no? Es una buena estrategia. Videos y entrevistas. ¿Por qué no entrevistar a gente relacionada con nuestro sector? Vamos a sacar información y a compartir información. Vamos a invitar a gente relacionada con el marketing. Si soy una tienda, pues vamos a invitar a blogueras, vamos a entrevistarlas y vamos a sacar información relevante para nuestros usuarios. Bueno, pues esta parte es muy interesante porque siempre me preguntan con qué editas tú los videos. Hay muchos editores de video. Yo, por ejemplo, mi favorito es Final Cut porque es para Mac, pero podéis conseguir el mismo resultado con Adobe Premiere. Estos dos primeros van a dar un resultado muchísimo más profesional. Tenéis un montón de tutoriales en YouTube donde podéis ver el funcionamiento y aprender las cositas básicas. Luego también, pues un poquito más básico sería Window Movie Maker. Window Movie Maker te da un montón de posibilidades de recortar, de poner títulos y sobre todo para nivel usuario medio, digamos. Y luego tienes Camtasia, que Camtasia os sirve también para edición de vídeo media alta y para grabar vuestra pantalla. Si queréis dar un vídeo formativo, un vídeo o un webinar o un curso que se os vea a vosotros y podéis grabar la pantalla. Eso está muy bien. Bueno, pues para móvil. Para móvil es un poquito más complicado editar porque nos cuesta un poquito más con el dedo editar los vídeos. Pero bueno, para mí el favorito favorito es este, Filmora Go. Totalmente gratuito y os da un montón de posibilidades. Podéis crear transiciones entre los clips, podéis recortar, podéis ponerle filtro a sus vídeos, podéis poner subtítulos, podéis grabar la voz encima del vídeo. Os da posibilidades de música gratuita. Podéis hacer un montón de cosas desde el móvil. A ver, yo siempre recomiendo editar desde el ordenador, pero muchas veces para vídeos cortitos como para Instagram o para Twitter, pues es una buena opción. Luego tenéis InShot. InShot es un pelín más básico, pero también os da opciones de recortar. Os da una opción muy buena que es poner pegatinas con elementos en movimiento para resaltar cosas importantes. Pues si voy a hacer un vídeo de tips, pues voy poniendo pegatinas que vayan describiendo esos tips para crear un poco de animación en mi vídeo. Bueno, pues para Instagram, para Instagram que hoy en día tiene muchísimos usuarios activos, es una red social súper potente. Yo lo que usaría, pues es los vídeos en las stories, por ejemplo, aquí tenemos un fold. Yo las stories las usaría como llamada a la acción, un poco para invitar a los usuarios a ver mi vídeo en la plataforma que lo haya subido. Un fold me da la posibilidad de hacer collage de vídeos y poner textos con fondos blancos o negros. Y la verdad es que está bastante bien para hacer una composición diferente y destacarnos un poquito del resto. Luego tenemos Snow. Snow es súper parecido a Snapchat. Lo que pasa es que tiene un montón de recursos que podéis utilizar, caritas, marcos para los vídeos y todos en tamaño horizontal para stories. Y otro editor para stories, pues es Vimo GIF, que como su nombre lo dice, permite hacer GIF y también permite hacer vídeos, pero vídeos en formato horizontal, con efectos en movimiento, ponerle música. La verdad es que está súper bien. Lo que os digo, para hacer una llamada a la acción y llevar a nuestros usuarios pues o a YouTube o a Instagram Stories o a Instagram TV, perdón, o a Instagram AmiFeed, por ejemplo. He subido un vídeo a AmiFeed, pues lo llevo desde Stories. Bueno, la música. La música es súper importante para todos, yo creo, y también lo es para los vídeos. Tenemos tres sitios donde podemos conseguir música gratis, que son Bensound, Hamendo y Soundcloud. Estos tres sitios os van a proporcionar música gratuita. Yo lo que haría es meterme e intentar recopilar toda la música que mejor se adapte a lo que quiero hacer. Es muy importante que la música tenga que ver con lo que estoy diciendo. Si hay una música triste y estoy diciendo algo feliz, pues no tiene sentido. También que la música esté bajita cuando estemos hablando. No podemos tener un volumen súper alto y que no se nos oiga. Luego también, pues para hacer más nuestros los vídeos, pues tenéis SoundCloud y SoundEffect for Free, que son para descargar unos sonidos. Pues si queremos tener siempre unos sonidos que nos caractericen, pues vamos a descargarnos un sonido de una explosión o de, pues no sé, millones de sonidos. Pues que queréis poner una puerta sonando, pues una puerta. Y así vais haciendo un poco más divertido el vídeo. Bueno, importante. No se nos puede olvidar. Por aquí, acorde con la temática del vídeo, por favor, siempre la música acorde con la temática del vídeo. Y lo que he dicho antes, el volumen siempre bajo cuando se habla. Nos gusta mucho la música, pero muchas veces se comete el error de poner la música un poquito alto y eso no sabes si estás escuchando la música o estás escuchando a la persona que está hablando. Así que atención con esto. Bueno, pues queremos hacer una intro un poco rápida y resultona. Pues tenemos esta aplicación que es Legend. Quedaros con ella porque es muy buena sobre todo para hacer intros de nuestros títulos. Pues 10 pasos para conseguir éxito en Instagram. Pues lo metemos, metemos nuestro título a Legend y nos da un montón de plantillas para que sea, pues un poquito más atractivo, ¿no? Puedes meter fotos de fondo y demás. Otra opción muy conocida también es Quick, que si no la conocéis la tenéis que tener porque es para hacer vídeos, sobre todo corporativos. No queda muy bien con los vídeos que se habla. Pues sobre todo vídeos corporativos os da una música muy moderna, digamos. Es una música muy moderna y os da un montón de plantillas con las que podéis hacer un vídeo súper divertido y la verdad es que quedan bastante bien. Yo os la recomiendo mucho si queréis hacer un vídeo sobre todo corporativo, o mostrar vuestras instalaciones desde dentro, Quick es una muy buena opción. Bueno, importante, acompañemos siempre nuestros textos, nuestros vídeos con textos informativos. Hagamos siempre durante el vídeo Call to Action, llamadas a la acción. Metamos elementos, como os he dicho antes, vamos a meter elementos que sean llamativos para el usuario. Bueno, pues aquí la pregunta. Si soy una marca personal o soy una empresa, ¿qué vídeos debo hacer? y aquí voy a poner el ejemplo del community manager, por ejemplo, que quiere potenciar su marca personal. Pues, por ejemplo, ¿qué vídeos puedo hacer? Pues voy a elegir qué vídeos puedo hacer. Lo que haría es, sería un vídeo currículum. Haría un vídeo currículum y lo pondría en el apartado sobre mí de mi página web y podría explicar a la gente y dar a conocer todo el conocimiento que tengo en formato vídeo. Otra de las opciones que me gusta mucho pues es el vídeo tutorial. ¿Por qué no aportar todo ese contenido que yo sé a los usuarios? ¿Por qué no hacer un vídeo de tips de herramientas? ¿Un vídeo de aplicaciones? Todo eso que yo ya sé la puedo traspasar y crearme un canal perfectamente de YouTube. ¿Qué otro vídeo puedo hacer? Puedo hacer un vídeo blog. El vídeo blog que me va a proporcionar pues me va a dar mucha visibilidad. Yo voy a ir a un evento de marketing y voy a grabar en pequeños clips todo ese evento lo voy a resumir en un vídeo blog y eso me va a dar muchísima visibilidad ante las personas que han ido al evento pues al final quieras o no atraes tráfico. ¿Qué otro vídeo puedo hacer? Pues voy a hacer el vídeo formativo. Voy a hacer un vídeo formativo y lo voy a poner para la gente que se suscriba a mi newsletter que se descargue mi vídeo informativo. Voy a hacer una masterclass de redes sociales. Voy a hacer un curso. Voy a hacer millones de cosas que yo que esa información la tengo pues la voy a traspasar. Podemos hacer también de Elite Magnet son vídeos de Elite Magnet para poder atraer a su usuario a que se suscriba a mi newsletter y luego se pueda a través de mi marketing enviar todo este contenido. Vamos a poner otro ejemplo. Soy una tienda de ropa que vendo ropa de niños. Pues ¿qué tipos de vídeo puedo hacer? Pues yo haría un vídeo desde dentro mostrando mostrando cómo trabajamos cómo creamos la ropa de dónde viene cuáles son nuestros valores internos cómo trabajamos el día a día quién es nuestro equipo quién forma parte de nuestro equipo. Luego también me interesaría mucho hacer un vídeo de temáticas que llega la Navidad que llega el verano que llega el otoño voy a hacer vídeos temáticos que aporten contenido a esos padres a esas madres que quieran saber cosas sobre la ropa de niños pues le voy a aportar contenido en forma de temáticas por supuesto si llega el otoño pues vamos a hacerlo un poquito antes vamos a ser previsores en ese sentido. ¿Qué otro vídeo puedo hacer? Pues voy a hacer un vídeo storytelling ya os he dicho que me encanta este formato de vídeo y puedo hacer un vídeo contando cómo ha nacido mi empresa cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y qué cosas puedo hacer yo para emocionar a mi usuario cómo puedo atraer a esa audiencia a través de mi historia puedo hacer una historia emotiva tenemos que darle un poquito ahí al coco este verano aprovecharlo para darle al coco y crear ideas pues podéis usar elementos podéis usar hojas podéis usar una pizarra podéis usar mil cosas para hacer ese vídeo más atractivo vamos a seguir con bueno pues vamos a ver qué redes sociales son mejores para el vídeo marketing a ver yo por ejemplo lo que he dicho antes pues un community manager un community manager tiene que estar en YouTube ¿cómo no va a estar en YouTube? YouTube posiciona en Google y al final todo el contenido que subamos y esté optimizado tiene muchísimas posibilidades de aparecer como resultado en búsquedas orgánicas Instagram pues Instagram es una red social que está súper de moda tiene muchísimos usuarios activos al mes y nos permite poner vídeos en el feed en stories y en IGTV IGTV es nuevo más adelante vamos a hablar de IGTV ¿dónde más pondría pondría mis vídeos? los pondría en Twitter Twitter es una red social que vive el día a día mucha información mucho marketing y podemos subirlos ahí podemos poner pequeñas pildoritas para que la gente nos vaya viendo podemos también en los artículos del blog voy a poner vídeos voy a hacer mi contenido de mínimo 300 palabras y luego debajo voy a poner un vídeo de ese mismo contenido esa estrategia es muy muy buena para retener al usuario y permanezca más tiempo en tu página web si soy una marca de ropa ¿qué plataformas se me adaptarían mejor? por supuesto YouTube nuevamente porque posicionan Google ya lo hemos dicho y si está optimizado el contenido pues podemos aparecer Instagram también es súper visual para todo el tema de fotografías imágenes de buena calidad por supuesto que con la ropa de niño tendríamos que estar ahí Facebook pues Facebook ha cambiado un poquito su target a lo mejor las madres y padres todavía siguen estando ahí los Millennial no tanto en Facebook sí que haría porque da muchísimo da muchísima ventaja a los vídeos el algoritmo de Facebook favorece muchísimo a los vídeos entonces tengo que hacer vídeos ahí todavía es una herramienta súper potente para vídeo y luego pues si tengo tienda online en mi tienda online voy a poner vídeos voy a poner vídeos en algún producto que quiera destacar o en algún producto que quiera resaltar esas características importantes que tiene ¿por qué no hacerlo a través de un vídeo? para terminar de convencer al usuario es súper importante intentar explicarlo siempre en vídeo yo todo lo visualizo siempre en vídeo cuando alguien me da un texto pues yo enseguida pienso en un vídeo pues lo mismo en la tienda online se me ocurre que también podemos meter vídeo bueno pues vamos con un grande YouTube para mí YouTube pues es súper importante porque como os decía ahora cuando haces una búsqueda en Google pues aparece de resultado los vídeos entonces tenemos que trabajarnos mucho la optimización que ahora os contaré vídeo YouTube ¿posiciona en Google con los vídeos? sí es el segundo buscador más grande de internet puedes poner enlaces a tus productos a tus servicios a tus redes sociales en la descripción tiene más de 1500 millones de usuarios activos al mes y te permite también el marketing con influencer esto ya se lleva haciendo mucho tiempo pero a lo mejor hay gente que no lo sabe si tú tienes definido qué tipo de youtuber está dentro de tu target puedes enviarle tu producto para que ellos hagan una review para que ellos comenten cómo utilizar ese producto y luego pues abajo en su descripción puedan ponerte un enlace esto se está haciendo a día de hoy muchísimo y se lleva haciendo ya un par de años pero quien no lo sabe tiene que tener en cuenta que ahí tiene una plataforma muy muy importante YouTube está creciendo cada día y tenemos que aprovecharlo ¿cómo optimizaría yo mi vídeo? pues pondría siempre un título con las palabras clave pondría por lo menos 150 palabras como mínimo en la descripción pondría el minuto a minuto de la temática que estoy hablando en el vídeo si esto lo ponéis directamente por ejemplo 002.26 se os pone directamente clicable podéis clicar directamente en el tema que os interesa podéis hacer podéis poner todos los enlaces a vuestras redes sociales a vuestro sitio web también pues no os olvidéis de poner las etiquetas las etiquetas que van aquí podéis poner etiquetas específicas de lo que está relacionado el vídeo etiquetas de una sesión de tu canal y etiquetas un poco más generales intentar siempre poner ese tres tres tipos de etiquetas generales específicas y relacionadas con alguna sesión de tu canal bueno teniendo ya todo esto no nos olvidemos de una buena imagen de miniatura con por ejemplo bueno aquí no se ve muy bien pero bueno con unos textos grandes al final si uno busca algo busca una duda en youtube van a aparecer un montón de resultados ¿cuál vas a clicar? vas a clicar el que te haga más más llamativa la fotografía que tenga entonces intenta poner algo muy grande y breve en tu miniatura bueno pues instagram el favorito de muchos instagram feed el feed es nuestro perfil donde nosotros vemos nuestras fotografías hoy en día nos permite subir vídeos de hasta un minuto y yo recomiendo pues subir tanto vídeos de un minuto como vídeos tipo gif o de stone motion ¿por qué? porque los vídeos gif y los vídeos de stone motion los stone motion son como varias fotografías pues haciendo una secuencia ¿por qué recomiendo este tipo de vídeos? porque son más fáciles de crear y además potencian muchísimo el branding no podemos subir vídeos todos los días ni todas las semanas a lo mejor lo podemos subir cada 15 días pero sí que cada semana podemos poner un vídeo gif que sea potenciando nuestro branding con nuestra marca nuestros colores es una muy buena opción pues como os decía para potenciar el branding las stories las stories yo las utilizaría para conseguir información relevante del usuario hoy en día y cada día nos proporciona algo nuevo ahora tenemos hacer preguntas que el usuario te haga preguntas y todas esas preguntas van a estar relacionadas con tu contenido o a lo que tú te dedicas con tus servicios tenéis ahí una fuente de información súper importante luego también le puedes hacer encuestas al usuario pon dos productos y pregúntale cuál es el que más le gusta o haz una pregunta de cuál quieren que sea tu próximo vídeo por ejemplo y luego también bien tenéis esto para valorar si le ha gustado o no dependiendo del emoticono pues podéis valorar si le ha gustado o no la publicación que has hecho entonces ¿qué haría yo? pues intentaría hacer un poco esto de conseguir información del usuario relevante e intentaría también subir vídeos breves de 15 segundos tenemos una aplicación que es esta que os la voy a destacar porque es muy buena para un vídeo largo que esté grabado en horizontal lo podamos cortar y luego en Stories se vea así unos cortes muy drásticos entonces esta aplicación lo que hace pues es cortar justo en el segundo y luego ya continúa el Stories como sabéis que a los 15 segundos se corta pues podéis cortarlo de manera perfecta con esta aplicación ¿qué hacemos en Stories entonces? vamos a humanizar nuestro día a día vamos a mostrar pues un producto nuevo que nos ha llegado vamos a hacer un vídeo cortito de una nueva herramienta que estoy usando o un poco mostrando mi día a día y también para conseguir información relevante de mis usuarios a ver IGTV que no quiere salir IGTV es una nueva aplicación de Instagram os la podéis descargar aparte en vuestro móvil o podéis acceder desde vuestro perfil tenéis que simplemente instalarla ¿qué os permite IGTV? pues os permite subir vídeos también horizontales que esto si los habéis grabado así pues vais a tener que ir a los editores a recortarlo el vídeo os permite grabar vídeos de duración de hasta una hora y también os permite desde vuestro Stories pues poner un enlace directamente a IGTV IGTV es muy nuevo entonces tenemos que tener muy clara nuestra estrategia y nuestra temática no podemos subir un contenido variado tenemos que ir siempre en un mismo camino porque si no vamos a confundir un poco a la gente sobre todo porque es nuevo intenta competir un poco con YouTube no lo sé es muy nuevo para saberlo todavía pero la verdad es que es muy interesante sobre todo porque en Instagram estamos todos a diario y pues oye otra plataforma más donde poder ver contenido interesante bueno pues ahora vamos con Facebook como os decía antes pues Facebook ha cambiado un poquito su target pero bueno sigue estando al día y podemos seguir subiendo aquí contenido a lo mejor no para todos para todas las marcas o para todas las empresas no pero bueno tenemos que seguir y sobre todo apoyándonos de vídeos porque Facebook el algoritmo de Facebook que nos trae dolores de cabeza a todos se potencia muy bien con vídeos entonces vamos a aprovechar esta plataforma para darle un poquito de subidón con vídeos bueno pues tiene un montón de usuarios activos al mes la publicidad sigue funcionando muy bien con vídeo marketing en Facebook Ads como os decía tiene un 75 más por ciento de alcance que cualquier otro contenido y pues bueno el contenido es muy compartible nosotros siempre compartimos un contenido que nos genere suspenso que nos genere risa que nos genere diversión tenemos que tener en cuenta que tenemos que emocionar siempre al usuario lo que os decía antes de los vídeos y storytelling intentemos crear alguna inquietud alguna emoción al usuario y ese contenido va a ser más fácil de compartir que cualquier otro luego tenemos en las fanpages en las fanpages tenéis una opción que no mucha gente utiliza pero es crear listas de reproducción aquí tenéis vuestros apartados pues tenéis el apartado vídeo si clicáis aquí podéis crear listas de reproducción estas listas pues si el usuario pincha luego le va a ir recomendando contenido relacionado además de tener vuestro contenido organizado que eso está muy bien porque si yo entro al apartado vídeo y veo todos los vídeos desordenados pues prefiero tenerlo así esto se lo ha copiado de youtube tener listas de reproducción luego ¿cómo voy a optimizar mi vídeo? yo siempre recomiendo subir el vídeo desde el ordenador porque si lo subimos desde el móvil pues no te deja optimizar optimizar todo esto no te deja entonces yo siempre lo recomiendo subir desde el ordenador pues vamos a optimizar el título en el título podemos poner emoticonos y tenemos que poner siempre las palabras claves y el contenido relacionado de lo que se trata el vídeo vamos a poner una descripción pues una descripción un poquito explicativa donde expliquemos el contenido del vídeo hagamos alguna mención hagamos alguna mención de las personas que participan pongamos algún enlace también que redirijamos tráfico a nuestro sitio web vamos a poner hashtag yo siempre intento poner entre 3 y 5 hashtag vamos a poner también la ubicación y como no las etiquetas como os decía antes pues vamos a poner un poco de etiquetas más generales otras específicas y a lo mejor si tenemos una sesión de nuestro canal también a mí como mejor me funciona la optimización en Facebook es así poniendo todo esto es como mejor resultado tiene y por supuesto mirando el horario de mejor conexión de los usuarios mirando los días de mejor alcance si yo hago eso y optimizo todo esto mi resultado va a ser muy bueno y de verdad os lo garantizo que es así por supuesto que el contenido del vídeo tiene que ser relevante bueno Twitter Twitter como os decía antes es una red social que no es para todo el mundo Twitter es sobre todo si te dedicas a la comunicación o al marketing es una red social pues que difunde el contenido a tiempo real entonces pues es muy rápido tenemos que subir aquí si queremos subir vídeos aquí pequeñas pildoritas rápidas para no aburrir al usuario porque el usuario está haciendo scroll de manera muy rápida entonces tenemos que captarle la atención rápidamente el contenido es totalmente informativo y estar aquí solo si tu audiencia es parte de Twitter porque si la ropa de niños por ejemplo aquí no nos vendría nada bien pero el community manager tiene que estar aquí ¿cómo optimizaría yo el vídeo en YouTube? bueno pues ya os he dicho subiría un vídeo corto a lo mejor de dos minutos como mucho mencionaría a la gente que me interesa aquí arriba usaría mis hashtags por supuesto que usaría mis hashtags y también pondría un enlace porque luego si tenemos instalado Twitter Analytics que mucha gente no lo tiene instalado pero hay que instalarlo si tenemos instalado Twitter Analytics nos va a dar toda la analítica de esta publicación nos va a dar las visualizaciones nos va a dar la interacción total los me gusta y nos va a dar los clics al enlace al enlace que hemos puesto decirme si no es interesante esto para saber si tengo que seguir en esta red social o no me parece súper interesante que os instaléis Twitter Analytics y de verdad Twitter es parte de vuestra estrategia bueno pues además de una estrategia de contenidos para potenciar nuestra marca podemos potenciar nuestro branding a través de video marketing qué cosas tenemos que hacer para potenciar nuestra marca pues tenemos que conseguir un reconocimiento de marca cómo haremos en estos vídeos para que la gente nos recuerde qué cosas diferentes tenemos nosotros de nuestra competencia cómo vamos a humanizar nuestra marca o nuestro equipo en video pues vamos a mostrar cómo trabajamos desde dentro vamos a ser originales vamos a ser un poco divertidos vamos a mostrar cuáles son nuestros valores y nuestro día a día por ejemplo en Stories vamos a humanizar bastante la marca pues eso humanizando y mostrando cómo somos desde dentro identidad corporativa esto es súper importante porque aquí vamos a ver en nuestro vídeo pues vamos a distinguirnos por unos colores por una tipografía por poner siempre nuestros logos por ejemplo y ya la gente nos va a reconocer va a saber que somos nosotros vamos a intentar tener muy claro esto esto es como una página web tiene unos colores muy definidos un estilo muy definido un lenguaje muy definido pues esto lo tenemos que traspasar también al vídeo y lo que os he dicho antes también para potenciar el branding tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook pues usar los mini vídeos con frases o cosas relativas utilizando por supuesto la identidad corporativa frases muestras o frases de otro pero siempre mencionando vamos a utilizar también emoticonos ¿por qué no tener siempre un emoticono que utilicemos en todas nuestras redes sociales? si por ejemplo tenemos un emoticono de corazón que está en todos los colores ¿por qué no quedarnos siempre con el corazón verde y utilizar siempre ese mismo emoticono para todas nuestras publicaciones? visualmente el usuario nos va a recordar va a decir esto me suena bueno pues vamos a ver ahora una estrategia de vídeo marketing ¿cómo la haríamos? ¿cómo haríamos una estrategia de vídeo marketing? yo la haría con nueve acciones principales bueno pues como en toda estrategia tanto de marketing de contenido como cualquier otra estrategia de marketing no puede faltar un análisis DAFO vamos a definir cuáles son nuestras debilidades y fortalezas y nuestras amenazas y oportunidades a nivel externo para tener un punto de partida tenemos que tener un punto de partida porque si no no vamos a saber la evolución que tenemos tenemos que saber cuáles son nuestras ventajas y nuestras desventajas frente a nosotros mismos y frente a la competencia bueno pues vamos a definir muy bien cuál es nuestro nicho de mercado el nicho de mercado es nuestro sector al que nos vamos a dirigir qué características tiene este sector qué necesidades tiene en común vamos a definirlo muy bien porque todo va a ir dirigido a ello tenemos que tener muy claro nuestro nicho de mercado voy a poner por aquí bueno vamos a hacer también un estudio de la competencia vamos a saber si la competencia está haciendo video marketing no está haciendo video marketing qué ventajas y qué desventajas tengo con respecto a la competencia qué recursos tiene la competencia que yo no tengo puedo diferenciarme de ellos puedo intentar hacer algo diferente no tenemos por qué copiar pero sí que podemos inspirarnos inspirarnos e intentar hacer lo más nuestro posible esos vídeos bueno pues vamos a definir nuestra audiencia el público objetivo que tenemos para nuestros vídeos lo tenemos claro sabemos cuál es nuestro target en qué redes sociales está mi público lo tengo claro realmente cuál es ese público tengo que hacer una investigación tengo que ver dónde está mi público objetivo hablando de objetivos pues también me tengo que plantear unos objetivos necesito plantearme objetivos a corto, mediano y largo plazo en el video marketing se evoluciona no empezamos haciéndolo bien desde el principio entonces los resultados van a ir uniendo con el tiempo para saber cómo vamos evolucionando necesitamos plantearnos objetivos objetivos como os he dicho a corto, mediano y largo plazo son muy importantes para luego ver la evolución luego también pues voy a definir cuáles van a ser mis canales voy a usar las redes sociales voy a usar el sitio web para hacer video marketing voy a usar la publicidad con video marketing si veo que el video marketing se me da bien por qué no traspasarlo a campañas de pago por qué no utilizar adwords en adwords ya sabéis que podéis usar display que son los típicos banners que nos aparecen pues lo podemos utilizar con videos podemos utilizar en facebook ads pues tenemos que tener muy claros los canales si de verdad se nos da bien y nos gusta pues lo podemos usar perfectamente para hacer campañas de pago bueno pues el estudio del contenido no podemos subir cualquier contenido el que se nos ocurra o porque este me gusta pues lo voy a hacer no tenemos que hacer un estudio previo esto es como el seo os he dicho antes tenéis que tener un estudio de palabras clave para ir creando esos títulos porque si no hacemos ese estudio no vamos a saber qué es lo que busca la gente entonces más adelante os voy a dar herramientas para hacer esa búsqueda de palabras clave ¿qué más? ¿qué más necesitamos? necesitamos organización necesitamos crearnos un calendario mensual también os voy a dejar al final del vídeo un calendario para que podáis organizar vuestros días de grabación vuestras publicaciones ¿dónde voy a hacer esas publicaciones? ¿qué recursos necesito para utilizar mis vídeos? tenemos que preparar todo esto con antelación y por supuesto nos haremos súper amigos de las herramientas de analítica tenemos que analizar resultados ya os he dicho que en el vídeo marketing se evoluciona y no siempre el vídeo que más nos ha costado hacer es el que mejores resultados tiene así que tenemos que analizar tenemos que ver siempre que no es el vídeo el que más me gusta a mí el que más le va a gustar al usuario entonces tenemos que saber muy bien la analítica y ver qué reproducciones ha tenido mi vídeo en YouTube qué tiempo de visualización ha tenido de media mi canal pues todo este tipo de cosas son súper importantes en realidad estas nueve acciones son básicas para hacer una estrategia de marketing de vídeo marketing, perdón efectiva os la dejaré al final del vídeo también la plantilla para que todo esto lo pongáis escrito porque es la mejor manera de ver cuál es nuestro punto de partida y así podáis tener una estrategia de vídeo marketing efectiva bueno, pues qué voy a incluir en los títulos de mis vídeos pues mis títulos tienen que incluir siempre algunas de estas opciones no todas porque es imposible pero tienen que incluir palabras clave por ejemplo, si mi palabra clave es vídeo marketing pues yo haré un título y pondré vídeo marketing las claves para triunfar en redes sociales esta es una palabra clave importante y la voy a poner siempre al principio o en la primera mitad de mi título una llamada a la acción un call to action pues ganar seguidores en redes sociales ya mismo por ejemplo pues estas llamadas a la acción hacen que el usuario clique más rápido luego están estos controvertidos títulos click by que suelen ser muy sensacionalistas que incitan un poco a clicar al usuario pero luego no dicen totalmente la verdad nosotros los vamos a utilizar pero de manera real siempre el contenido va a ir en coherencia con el título por ejemplo, mira lo que nos pasó en este último viaje en Hawái final inesperado estas cosas pues te generan mucha curiosidad y al final acabas clicando luego pues vamos a poner también palabras persuasivas gratis, nuevo, aumenta un 30% tus ventas con vídeo marketing todas estas palabras pues que se llevan bien con el usuario el usuario pues las lee de otra manera y sobre todo si ponemos gratis o nuevo pues estas cosas son llamativas vamos a poner palabras, frases con urgencia pues ya mismo o solo quedan pocas unidades o plazas limitadas pues vamos a hacer vídeos de este tipo cuando tengamos que vender un servicio o un producto y queramos hacerlo rápido lo hacemos con un vídeo y le ponemos frases de urgencia luego también pues lo que os he dicho antes que siempre el título tiene que ser breve y más si la gente ve los vídeos en móvil pues tenemos que poner vídeos cortos para móvil porque nos va a cortar por lo menos la mitad del título o el vídeo, el móvil, perdón entonces tenemos que poner las palabras claves al principio y lo más interesante al principio porque hoy en día todo el mundo consume los vídeos a través del móvil entonces vamos a currarnos esa primera parte del vídeo y luego lo que os he dicho también títulos reales vamos a intentar que nuestro vídeo tenga una coherencia que nuestro vídeo y nuestro título tengan una coherencia real no vamos a poner un título click by que hemos dicho antes que sea mentira pues no, vamos a intentar siempre que sea en coherencia con nuestro vídeo bueno pues tenéis esta herramienta que es Answe the Public que metéis una palabra aquí metéis una palabra y tenéis una nube de ideas de títulos que os va a dar os la va a ordenar alfabéticamente os la va a ordenar toda alfabéticamente y de aquí vosotros podéis ir sacando ideas podéis ir sacando pues en la nube que os da ahí pues cómo grabar en móvil cómo grabar desde el ordenador yo he metido la palabra grabar grabar vídeo entonces me ha dado un montón de ideas de en qué plataformas puedo grabar o cómo busco al usuario realmente estas palabras yo de aquí me sacaría pues las que más me interesen ahora si queremos saber cuántas búsquedas tienes estas palabras pues tenemos uberselles esto lo que me da es el número de búsqueda aproximado que puede tener cada palabra y me lo va a ordenar pues por mayor búsqueda si queremos hacer campañas de AdWords pues me va a dar también el CPC estimado el coste por clic estimado para esas palabras y luego qué puedo hacer con todo este contenido pues todo este contenido me lo puedo descargar en un Excel y me lo llevo para mi Excel y hago un estudio de palabras clave y me hago mis títulos como veo que aquí tienen bastantes búsquedas pues aquí selecciono las que me interesen no voy a quedarme solo con las que más búsquedas tienen no, voy a elegir las que más me interesen bueno, otra cosa súper atractiva para sobre todo Facebook o Instagram es unicode text convert lo que hago yo aquí es una página que tú te metes y puedes poner pues un texto pones un texto y luego te da como resultado ese texto en diferentes tipografías o en negrita o en cursiva pues yo esto me lo copio y me lo pego por ejemplo en mi descripción de Facebook y queda un poquito más atractivo más llamativo vamos a intentar llamar la atención con emoticonos con frases atractivas y también me vale para ponerlo en la descripción de mi Instagram si queremos destacar algo de nuestro Instagram o queremos que se metan en nuestro enlace pues vamos a poner en nuestra descripción algo de esto, algo llamativo bueno, pues como os he dicho antes yo siempre subo los vídeos desde el ordenador no me gusta subirlos desde el móvil entonces pues tengo que tener instalada los emoticones en mi ordenador tenéis esta extensión de Chrome que es Emoji Keyboard tenéis un montón de extensiones de estas y entonces lo que hacemos es que cuando subamos nuestro vídeo desde el ordenador pues vamos a tener directamente las caritas que las vais a tener aquí al ladito del buscador entonces pues es mucho más fácil intentar poner emoticonos en vuestra descripción para que sea más atractiva los emoticonos para mí las descripciones no son tan atractivas bueno, pues nos vamos a llevar súper bien con todas estas herramientas de analítica YouTube Analytics YouTube Analytics nos va a entregar muchísima información relevante también de los usuarios datos demográficos dónde está mi público qué edad tiene desde dónde se está conectando desde un móvil, desde un ordenador me va a decir cuál es el tiempo medio de reproducción de mi canal si solo tengo un minuto pues tengo que mejorar por ejemplo, si mis vídeos son más largos si solo tengo un minuto estimado de visualizaciones pues tengo que mejorar voy a ver cuántos comentarios tengo los me gusta todo este tipo de cosas las tenemos que ir viendo mensualmente en YouTube Analytics si tenemos un canal y nos lo queremos trabajar bien tenemos que ir mirando siempre las estadísticas si tenemos una fanpage pues también en nuestra fanpage podemos ver las estadísticas podemos ver qué vídeo es el que más ha triunfado ese mes qué vídeo tiene más interacción qué vídeo ha tenido más impresiones qué vídeo ha tenido más comentarios pues podemos ver todo este tipo de cosas que tenemos que tenerlas al día y siempre ir apuntando esos resultados para mejorar en Instagram pues en Instagram tenemos que tener un perfil de empresa si no tenemos un perfil de empresa no nos va a entregar estadísticas si lo tenemos instalado como empresa pues vamos a ver las estadísticas de las stories cuánta gente me ha visto cuánta gente ha ido a mi canal de IGTV pues todo este tipo de cosas luego también pues el Google Analytics si vamos a trabajar los vídeos en nuestro sitio web o si queremos saber cuánto tráfico me ha venido de mis vídeos de YouTube por ejemplo o de mis redes sociales pues toda esta información me la va a dar Google Analytics me va a dar todos los canales sociales que me venga a mí las visitas me lo va a dar Google Analytics y lo que os he dicho antes también Twitter Analytics Twitter Analytics mucha gente no sabe pero se puede instalar y aquí podéis ver todas las estadísticas que os he dicho antes podéis ver qué personas han clicado en el enlace las reproducciones las interacciones cuánta gente le ha dado me gusta entonces es súper importante porque en Twitter muchas veces no sabemos si está teniendo buenos resultados o no solamente con el retweet o el me gusta no nos vale necesitamos más información bueno pues vamos a ver qué beneficios nos trae el vídeo marketing tanto en nuestro sitio web como en nuestras redes sociales lo principal yo creo es que te diferencia ¿te diferencia de quién? de nuestra competencia porque nosotros vamos a hacer un estudio de nuestra competencia y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y lo más diferente posible y en nuestro estilo entonces ¿qué va a hacer? nos va a diferenciar nos va a generar confianza al usuario le va a dar mucha confianza ver mis instalaciones desde dentro ver cómo trabajo ver mi historia conocer más sobre mí me permite ser creativo sí pues voy a hacer voy a hacer todo lo creativo que pueda y voy a contar mis propias historias ¿por qué no llevar todas esas historias o todo lo que escribimos a un vídeo? bueno pues también podemos los vídeos que subimos a YouTube YouTube nuevamente importante van a posicionar más rápido en Google que cualquier otro contenido en texto tenemos que tenerlo en cuenta y optimizar los títulos y el contenido que sea relevante para las búsquedas de los usuarios nos va a aumentar la visibilidad en redes sociales claro para mí ha sido un antes y un después empezar con mi estrategia de vídeo marketing en las redes sociales solo con imágenes o solo con contenido de artículos o de cosas que no sean vídeo pues no lo notaba tanto pero en cuanto he incorporado vídeos en mi estrategia ha habido un cambio de visibilidad brutal realmente se nota de verdad os lo digo que tenéis que hacerlo porque lo vais a notar sobre todo si sois constantes bueno pues las campañas de pago van a ser muchísimo más efectivas si utilizamos vídeo marketing lo que os he dicho antes AdWords Facebook Ads campañas en Youtube también todo esto va a ser muchísimo más efectivo si nuestros vídeos están bien hechos y demuestran muy bien lo que queremos decir tiene que estar explicado y claro sobre todo si es para publicidad de pago tiene que ser muy breve y muy bien explicado y luego pues bueno pues nos va a reducir la tasa de rebote esto previamente habiendo configurado en Google Analytics el vídeo como un evento pues nos va a reducir la tasa de rebote en nuestro sitio web y vamos a ver cómo el usuario permanece más tiempo en nuestra página bueno como os he dicho antes nos va a aumentar la tasa de conversión en nuestras campañas no es lo mismo hacer una campaña con imágenes que con vídeos nos va a reforzar nuestra imagen muy importante nos va a reforzar nuestra imagen de marca lo que hemos hablado antes del branding pues el vídeo nos lo va a reforzar muchísimo más no es lo mismo quien no hace estrategia de vídeo marketing con quien sí la hace se reforza muchísimo más porque la gente quiere ver más vídeos vuestros en cuanto seguís un pues yo que sé si subís vídeos cada 10 días o cada 15 días la gente ya se va a acostumbrar y va a ir esperando esos vídeos el 65% de los usuarios va a visitar tu sitio web después de ver un vídeo de tu empresa esto es súper importante para llevar tráfico a nuestra web si el usuario ve un vídeo nuestro pues y le interesamos y le emocionamos y le convencemos va a clicar en nuestro sitio web y esto es una ventaja muy importante luego también pues vamos a ver que el 41% de los usuarios comparte un vídeo en redes sociales antes que cualquier otro contenido lo que hemos hablado también si tenemos un contenido emotivo un contenido que contenga diversión emoción suspenso todo este tipo de contenido aunque sea corto pero vamos a subirlo a las redes sociales y ya veréis como es más fácil de compartir que cualquier otro contenido bueno pues nos va a ayudar a impactar vamos a intentar impactar a los usuarios con nuestro vídeo podemos impactar y en menos de un minuto es una maravilla bueno pues que podemos hacer también lo que hemos hablado antes puedes hacer marketing viral si tienes claro tu público objetivo ya sabemos cuál es nuestro público objetivo si sabemos en qué redes sociales está si sabemos cuál es el target cuáles son sus intereses vamos a hacer una acción de marketing dirigida a ellos y a sorprenderles a ellos y que a ver qué pasa a ver si nos comparten y si realmente le logramos emocionar nos va a compartir y es muy probable que se convierta en viral ese vídeo si lo hacemos muy muy bien tenemos muchas posibilidades de aplicar el marketing viral y luego ya veréis cómo os sale automáticamente bueno pues y como os dije en el vídeo de presentación el 80% del tráfico web en 2020 será generado por vídeo esto es brutal porque realmente el vídeo es el futuro entonces todo va a ser a través de vídeo porque el vídeo es más fácil es más fácil de digerir que un texto es más fácil que leer entonces en 2020 pues el 20% el 80% del tráfico web será generado por vídeo es un dato muy muy importante qué más más beneficios que nos va a traer el vídeo marketing pues nos va a multiplicar el feedback la gente nos va a comentar nos va a decir qué bien qué bien el vídeo le va a gustar el producto yo he probado esta herramienta pues te va a hacer preguntas y va a fomentar muchísimo la interacción y el engagement es muy muy importante pues qué más nos permite hacer nos permite crear el mismo contenido en audio y en texto si hacemos un vídeo que nos ha gustado muchísimo por qué no hacer un artículo de ese vídeo podemos hacer un podcast también por qué no hacer un podcast hablando de este mismo tema ya que tenemos un tema claro que lo tenemos en vídeo vamos a aprovechar y vamos a ese contenido a mostrarlo tanto en audio como en texto bueno pues la información visual se absorbe muchísimo más rápido que la información textual y yo creo que hoy en día esto está pasando es así lo observemos muchísimo mejor en un minuto de vídeo cabe la misma información que en 1,8 millones de palabras esto es muy fuerte también o sea que en un minuto de vídeo podemos decir muchísimas más cosas que en un artículo de mil palabras así que vamos a tenerlo en cuenta bueno pues ya vamos llegando al final lo que me gustaría que sacarás de este webinar es que decidas por favor cuál va a ser tu primer vídeo aunque no lo hagas ya pero bueno viene el verano vamos a intentar ser creativos a buscar ideas y que decidas cuál va a ser tu primer vídeo que definas cuál va a ser tu estrategia imprímete lo que te voy a dejar al final y apúntate cuál va a ser tu estrategia analiza siempre tus resultados porque si no lo que os he dicho antes en el vídeo marketing se evoluciona y si no miramos los resultados porque o pasamos de ver los resultados o nos da cosa saber cuántas reproducciones ha tenido o ha tenido poca no importa tenemos que verlo porque así es la única manera de evolucionar y quiero que me cuentes cómo te ha ido en las redes sociales me puedes encontrar en las redes sociales que me preguntes que me digas que me cuentes cuántas reproducciones has tenido has hecho ya tu vídeo de bienvenida por qué no hacer un vídeo de bienvenida a tu canal pues cuéntame qué tal te ha ido con ello bueno pues ya vamos llegando al final del webinar os voy a dejar aquí una url para que os metáis y os podáis descargar todas esas plantillas para organizar vuestro contenido en un calendario para hacer vuestra estrategia de vídeo marketing y plantillas para hacer vuestras palabras claves con vuestros títulos que vais a tener nada Nuria no sé si tenemos alguna pregunta pues tenemos muchos comentarios excelente webinar Natalie enhorabuena de coser y cantar también nos comentan que están alucinados literal qué monas qué fantástico qué una máquina así que Natalie muchas gracias no hemos recibido ninguna pregunta bravo Natalie nos siguen diciendo no tenemos ninguna pregunta de todos modos pueden contactarte a través de las redes sociales como bien has dicho recordar que en un par de días tendrán el webinar a su disposición en nuestro canal de youtube y en su correo electrónico y de nuevo muchas gracias por asistir a Heidi Webinars nada muchísimas gracias a todos por verme y nos vemos en el siguiente en el siguiente